Este es un trabajo que hacen todos los días, lo mismo, traer sus caballos a su corral. Acaba de pegar una mía, que acaba de tirar un súper pedazo de esta jodida, salió pedo. Viene otra pareja, mamá y hijo, para el estado. Otro establo, como pueden ver, también aquí están todos los cobre que le ponen a los caballos. Otro más. Este es un gran movimiento, como pueden ver. Gracias. 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 Gracias.